Hemos elevado un proyecto para llevar adelante un programa de incorporación de conceptos de calidad en la gestión de gobierno de la provincia. Esto ha sido trabajado con el ministro de gobierno de la provincia, con el doctor Gustavo Sadi, en conjunto con quien les habla, para llevar adelante este proceso de mejora continua, introducir conceptos que son muy modernos, que si bien vienen de la empresa privada, ya están siendo incorporados en los gobiernos provinciales, en distintos organismos nacionales, en distintos órganos gubernamentales, tanto en el mundo como en la Argentina. Ya hay algunas provincias, incluso municipios del país que ya están trabajando con estas normas. ¿Qué es lo que busca la norma? ¿Qué es lo que busca este tipo de iniciativas? Es que mejorar la gestión, básicamente, que podamos tener más eficiencia, más eficacia, que el trabajo interno de la administración pública sea mejor, que trabajemos con tiempos más reducidos, que el personal esté mejor capacitado, que encontremos un ámbito de atención al público también en mejores condiciones, que la atención al público en sí misma sea más beneficiosa para los ciudadanos. En definitiva, es traer conceptos de la administración de empresas privadas, que a veces han demostrado en muchos lugares funcionar muy bien, y poder aplicarlos dentro de la administración pública. Así que creo que es muy interesante, como le digo, se está empezando a reproducir en muchas provincias esto, y nosotros, como provincia de Catamarca, no queremos quedar afuera de este proceso tan importante. ¿A partir de cuándo se empezó a aplicar? Ya empezamos a trabajar en lo que sería detrás del mostrador, es decir, recabar la información, tener la documentación que nos están pidiendo los expertos para poder llevar adelante el programa, y a partir de los primeros días del mes de abril ya empezamos con la capacitación del personal, ya empezamos con los primeros informes para saber cómo estamos parados dentro de las áreas que vamos a iniciar este proceso, para saber establecer metas a corto, mediano y largo plazo, a los efectos de que tengamos bien determinado cuál va a ser el camino a seguir, y cuáles son las metas que nos vamos a ir poniendo en esos plazos, para lograr los resultados que queremos, que es, en el fondo y en definitiva, que los usuarios, que los ciudadanos tengan un mejor servicio en la administración pública. Gracias por ver el video.